En la Universidad del Magdalena siempre buscamos rutas para avanzar. Por eso, Unimagdalena siembra. Siembra calidad. Siembra inclusión. Siembra integridad. Siembra innovación. Siembra resiliencia. Siembra sostenibilidad. Con el fin de conseguir el anhelado fruto de la reacreditación, estudiante, docente, egresado, administrativo, funcionario, padre de familia, comunidad en general, es el momento de sembrar por Unimagdalena. Porque en la Universidad del Magdalena siempre buscamos rutas para avanzar.